Paola C, muy famoso. Paola C. Eso es lo más bello que ha escrito su nombre. Lo tanguió. Lo tanguió, pero el número uno. Paola, Paola C. Tanguiado. Oye, qué triste que de... Cuidado, perdón, perdón. Madrugada triste, llamo caramba. Paola C, con el silencio se marchó sin contestar y comprendí aquella noche que ya nunca jamás olvidaría su querer. Paola C, la madrugada me envuelvió en su oscuridad y aunque parezca raro, me hizo ver con más claridad lo que es amar a una mujer. Y a tu regreso de nuevo, aquel beso me hizo vibrar y así volví a soñar, por ti volví a cantar. Y con el llanto volviste temblando y te oí murmurar que yo era todo para ti y nadie más. Paola C. Hoy la distancia nuevamente entre los dos es la que anima y me inspira por ti que es la canción a la que le entregó su amor a Paola C. Qué malo tú cantas. A la que le entregó su amor a Paola C. Oye, qué triste que de... No, pero no, 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 no. Pero que no, que no va ahí. Se me mete una salsa, una vaina. Pero te gustó el tango. Es que es una tango. Es que eso es tango. Es que eso es tango. Es que eso no es tango. El arreglo está muy bien hecho. Exactamente. Pero él está cantando golero. Un violíncito lejos. Él está cantando golero. Sobre una base de tango. Sobre una base de tango. Jamás va a gustar. Hablaron bonito los dos. y elena la fábrica niña de la sociedad tiene que tan guiado si no lo tanquea no por ejemplo una de las canciones más chulas que yo he oído en mi vida con un trompetista lo tanguió lo tanguió lía elena la cándida niña de la sociedad se ha fugado con un violinista de la vecindad el padre la busca afanosamente y lo está comentando toda la gente y la madre pregunta angustiada en donde estará de nada sirvieron regalos el bolero con música de tango pero te vamos a ver en un gueto usted qué opina en un gueto me va a dejar de cd a ti no te gusta a ti no te gusta no soy hipócrita no soy un perdón perdón que yo que no me gusta pero tengo que tener un premio pero usted que sabe que es mi rubén me encanta de la vecindad fuera Rubéncita fuera de Blades eh bueno Vladista ¿cómo es? está flojoso es que ese bolero quizás yo yéndolo dos o tres veces más con muy pocos muebles Dios mío mira con una bontita con muy pocos muebles La gente en reacción Dice Dayana Almanza Dice no está mal, a mí me gustó Paula C Y es bolero, no tango Exactamente Jairo Tabárez dice que en este momento Está escuchando la versión del ratón De Aymenu Viola Que lo está escuchando, dice que viva la buena música Dice por aquí Estoy 100% de acuerdo con Honchi Rubén es mi favorito pero se pasó ahí tangueando Dios mío Muy bueno Rubén Blas de tango, yo lo tengo Dice Neftalí Brito Ese fue el que me escribió Dice aquí Yacara Minaya Le dice a Pequelinda Que no sea como Honchi Santos No sé Hola en sintonía en la web con este programa El mismo golpe Dice Bolívar Taveras que La música que oye Honchi Santos No ha visto un plátano de lejos No es para tanto Ya que tú estás poniendo música Nunca plátano O sea digo plátano bien Un plátano bueno Está ahí el plátano Ya te puedo poner Hay un camión a cinco ahí Un camión a cinco No lo han quitado el plátano Yo siempre compro Hay un camión a cinco Mira Mira la amiga Judith Estefan Nos recuerda que un día como hoy murió 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 Con Pai Segundo Ah si En el año 2003 Que hoy es un aniversario De la muerte de Con Pai Segundo Oh Muy bien Vamos a ver Muy bien No 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 Muy bien por la información Ya que tú estás poniendo música Yo te voy a poner un tema que tú no has escuchado Vamos a ver un tema que yo Pero perdón Pero vamos a cerrar el ciclo ¿Qué le pareció? Está flojo Está flojo Vamos a ver la gente que opina ¿Qué piensas se lo dan A una persona que canta estando? Dime Está flojoso Está flojoso Aló buenas Ayúdalo ahí Cinco años preparando la producción de Rubén Black Aló buenas Alguien debió decírselo Si la traemos aquí No la comemos Aló buenas Aló buenas ¿Quién es el presidente de Panamá? Aló buenas ¿Cómo es la producción? Aló buenas Aló hoy Dime Tú estás siendo bulto O vas del TV de verdad No 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 Correa se lo va a llevar Correa se lo va Aló buenas Hola Hola Lo que pasa es el cambio brusco En el estilo Lo que uno está acostumbrado Pero para escucharlo en tranquilidad Está excelente La orquestación está bien ¿Verdad que si la orquestación está buena? Yo no estoy diciendo que no El tango es agresivo Muy bien Una pregunta El tango no es agresivo Es imponente No El tango es tristeza Es dolor Es una lágrima en una canción Es la bachata de Argentina La bachata de Argentina Es la bachata de Argentina O sea la fuerza que se le da Con un bolero afrontillano Aló buenas Es un bolero afrontillano Es un bolero afrontillano Ajá Sí, sí el tango El tango afrontillano El tango Sí, sí el tango afrontillano Oye, ni es afro ni es antillano Sí, es un bolero afrontillano Ni es bolero Señor, usted no salga en mi música Yo ve que se pilla Parece que no oyó ese Está re-twitteando el tiro A mí que él estaba leyendo A algún bolero se lo puso Claro, qué porquería más grande Señores El tango es un bolero afrontillano Ahora, ahora Ahora, él dijo En los diez años que tú tienes aquí Y tú nunca has hecho un disparate tan grande Tiene su mérito Porque dijo un disparate con seguridad Pero no, fíjate Él lo te intubió Él lo te intubió Mira, mira Una persona segura 4x4 12 Pero Dios está inseguro Sí Ahora, fíjate Ahora, pregúntame 4x4 Caballero, 3x4 16 No, no, estamos 12 Le aseguré con que él dijo Un bolero afrontillano Abusadorcito Mira, mi hermano Yo vi a la Roberto Yo vi a la Roberto A la Roberto A la Roberto Tejeda Yo lo vi Mis tíos somos Tejeda Dios mío César Lanú Ese momento pasó a ser un video César Lanú, mi amigo César Lanú Mira, yo quiero, yo quiero Yo quiero aprovechar Para mandarle un saludo A mi hermano Papito Lebrón Roberto Lebrón Dice que esa producción Es hermosa Víctor Fernández Habla y dice Muy duro Rubén Blake Con esa versión De Ligia Elena Excelente Jochizando Bueno, opiniones encontradas Yo me hacía gozado Luis Contreras Dice Luis Contreras Dice Luis Contreras Que lo tanguió Porque Será porque canta con No, no Lo tanguió Lo tanguió Lo filtrate La doctora La doctora A tiempo Se ha mudado Con un Dice Reni Ventura Que es bolero Con base de tango Exacto Dice la doctora Morales Revaló Falló en la primera Vuelta Con ese CD Que vaina Más de sabrín La maticó Y que hacemos No dicen Que no es como Especemos Afro caribeño Sí, señores Francis Lara Le falta Suspita No, para que no Le falta Suspita Le dio A ti te gusta La vaina Bajita Yo no aguanté Una pregunta Este tango Que tipo de De picante Llega No, no No suena Llega picante Porque está muy bajito Está muy bajito Está muy bajito Ya que el comercio No la pegamos Vamos Es un tema Que yo espero Se ha delegado De todos ustedes Que yo creo Que ustedes No lo han escuchado Vamos a ver Amori, por favor Ahora ahí Arranque Señor director Papi Alguien en los toros Con el chaval Abadú Perro Pica piedra A los niños Que me atraen Un toro De alegría Para que se sienta Todos bien Vamos Con la familia A recorrer Y juntos Ya pasaremos Todos bien Con los Pica piedras Tienes que hacer Un llabadú Para que se sienta 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 De hoy En este programa El mismo golpe Óyeme En los comerciales En los comerciales Que premian Un llabadú Unercog De hoy Un pl facility Un wirklich Un celestial Un wage Un 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 Gracias.